Helicóptero K-52 de Rusia sufre fallas en el mar de Azov mientras hacía vuelo de vigilancia por esta zona. Tensa situación entre la Alianza y Moscú por drones que cayeron cerca de la frontera de Rumania. Zelensky cambia a su ministro de defensa en medio de la contraofensiva ucraniana. Ahora Rustem Umerov debería ser el jefe del ministerio. La Rada Suprema de Ucrania conoce bien a esta persona y el señor Umerov no necesita presentaciones adicionales. Espero que el parlamento apoye a este candidato. El otoño es una época para fortalecerse. Gloria a Ucrania. Putin y Erdogan se reunieron en Sochi. Les traemos algunos apartes importantes de este encuentro. Artículo del diario Eslavo trae nuevos detalles del paradero del general Surovikine. Todo en este nuevo video informativo. Muchas gracias por su audiencia y aquí está el contexto de las noticias. Recuerde compartir este contenido que nos ayuda a generar mucha más información para ustedes. Damos paso a toda la información. Noticias Internacionales. ¿Qué tal? Saludo cordial para todos. En un informe que están presentando los medios eslavos, un helicóptero Kamovka 52 de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia se habría estrellado en el mar de Azov. Sucedió el viernes pasado cuando este helicóptero, el Kamovka 52, estrelló en aguas del mar de Azov mientras volaba. Periodistas del portal Baza brindaron información sobre este caso. Según la información preliminar, ambos tripulantes del helicóptero ruso salieron ilesos y sin lesiones. De momento se sabe que la causa del incidente podría haber sido condiciones meteorológicas desfavorables como consecuencia de la visibilidad insuficiente. El helicóptero cayó a tierra aproximadamente a un kilómetro y medio de la costa. Según el informe de base, dice que el helicóptero cayó en la mañana del 1 de septiembre en el mar de Azov, aproximadamente a 1.5 kilómetros de la costa. Versiones preliminares dicen que la caída se debió a difíciles condiciones climáticas porque en la zona había una densa niebla. A bordo del K-52 se encontraban dos tripulantes que fueron evacuados durante la operación de rescate, informa el periódico. Oleg Nikolenko, quien es funcionario del gobierno ucraniano, había afirmado en una publicación hace pocas horas en redes sociales que vehículos aéreos no tripulados de Rusia habían explotado en territorio rumano. Y estas declaraciones generaron una cierta tensión en las últimas horas. Y claro, ustedes conocen, amigos, que en el caso de que se presentase un incidente de tal magnitud, Rumania es miembro activo de la OTAN y en caso, según los expertos, se activaría el artículo 5 de la organización militar del cual hemos hablado en muchos videos aquí en nuestro canal. Que dice que cualquier agresión a un estado miembro de la alianza sería un ataque a todos en conjunto. Y en ese sentido, pues, las cosas se escalarían. Bueno, pero las aguas se han amansado en las últimas horas, amigos, ya que desde el mismo gobierno de Rumania han emitido un comunicado oficial sobre lo sucedido y esto ha bajado los decideles. El gobierno de Rumania se ha referido al ataque nocturno de Rusia a la infraestructura portuaria en el río Danubio, que la misma Ucrania estaba condenando por ser una infraestructura civil que es vital para el movimiento del cereal ucraniano. Dice el país de Rumania que las acciones rusas no han generado amigas militares en la frontera. Esto, repito, se desprende del comunicado emitido por parte de Rumania que rebaja ostensiblemente las tensiones desde la alianza con Rusia. Recorremos que no es la primera vez que se registra este tipo de situaciones que pone sobre la mesa una escalada. Como conocen ustedes, el caso de Polonia donde se denunció que dos misiles en ese momento que lo publicaron decían que eran de la federación y que luego se confirmó que eran del ejército ucraniano. Y aquí se repitió la misma situación que ha deteriorado aún más las relaciones entre la alianza y la federación en las últimas horas. Pues Rumania ha condenado a Moscú por estos ataques a los puertos ucranianos en Ismail. Y otro tema no menos importante tiene que ver con el cambio de ministro de la defensa de Ucrania por parte de Volodymyr Senesky en las últimas horas. Este domingo se ha anunciado el cambio de jefe de esta cartera en Ucrania. Ahora Rustem Umerov debería ser el jefe del ministerio. La Rada Suprema de Ucrania conoce bien a esta persona y el señor Umerov no necesita presentaciones adicionales. Espero que el parlamento apoya a este candidato. El otoño es una época para fortalecerse. Gloria a Ucrania. Y bueno, ojo porque esto ya se venía calentando este cambio porque se dice por parte de medios internacionales como AFP que presuntamente el señor Reznikov estaría inmerso en casos de corrupción en al menos una cantidad de 700 mil dólares. A finales del año pasado, según RT, otra investigación periodística destapó que el organismo compraba alimentos para el ejército a precios entre dos y tres veces superiores a los del mercado. El pasado agosto, el presidente de Ucrania, que achacó el bajo número de reclutas a la corrupción dentro de las comisiones militares encargadas del reclutamiento, despidió a todos los funcionarios regionales encargados de estas comisiones. Asimismo, ordenó inspeccionar a gran escala en más de 200 centros de movilización. Son algunos de los datos relevantes que hemos podido recopilar teniendo en cuenta también el deseo de Zelensky de que la movilización sea más grande para la contraofensiva que está en curso. Ahora Rustem Umerov debería ser el jefe del ministerio. La Rada Suprema de Ucrania conoce bien a esta persona y el señor Umerov no necesita presentaciones adicionales. Espero que el Parlamento apoye a este candidato. El otoño es una época para fortalecerse. Gloria a Ucrania. Bueno, otra de las noticias relevantes de las últimas horas tiene que ver con la reunión que se hizo en Xochitl entre el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, que tocan el tema como la guerra de Ucrania y el acuerdo del cereal, del cual Rusia ya no hace parte. ¿Qué fue lo que pasó en este encuentro? Vamos a ir hablando y a desmenuzarlo, pues la intención de Erdogan era que Vladimir volviera al acuerdo de granos y que se reactive todo el curso del Mar Negro. ¿Qué ha respondido el presidente Putin? El presidente ruso manifestó que durante las negociaciones se prestó mucha atención al acuerdo de los cereales del que Moscú se retiró el 18 de julio. El mandatario ruso afirmó que la federación está dispuesta a reactivar el acuerdo cuando se cumplan las condiciones de Moscú. El levantamiento de las restricciones a la exportación de los productos agrícolas rusos es uno de los puntos importantes para reactivarlo. Según las palabras de Putin, Moscú volverá al acuerdo en cuestión de unos días después de que todas las exigencias sean cumplidas. Me gustaría reafirmar nuestra posición desde principios. Estaremos dispuestos a considerar la posibilidad de reanimar el acuerdo de los cereales. Hoy se lo dije al presidente, nuevamente lo haremos tan pronto como todos los acuerdos registrados en él se cumplan plenamente. Putin indicó que los cargamentos que se transportaban en el marco del acuerdo de los cereales se destinaban principalmente a los estados de la Unión Europea y no a los países necesitados. Occidente, por decirlo nuevamente, no se engaña sobre los objetivos humanitarios de la iniciativa del Mar Negro destinados a brindar asistencia a los países en desarrollo, ya que de los 32,8 millones de toneladas de cargas exportadas desde Ucrania, más del 70%, enfatizo, estos se fueron a países ricos y sobre todo a los países de la Unión Europea. Mientras que la proporción de los países que necesitaban asistencia alimentaria representó solo el 3%, es decir, menos de un millón de toneladas, se explicó. A pesar de haber salido del acuerdo, Rusia igualmente continuará ayudando a los países necesitados y de aquí a varias semanas proporcionará grano a África de manera totalmente gratuita. Estamos cerca de completar un acuerdo con seis estados africanos, donde tenemos la intención de suministrar alimentos de forma gratuita e incluso realizar entregas logísticas gratuitas y entregar esta carga. Las negociaciones están en su punto de completarse y la entrega comenzará en las próximas dos o tres semanas, dijo Putin. Por otra parte, el mandatario dijo que no considera que la cancelación del acuerdo de los cereales haya afectado la situación de los mercados mundiales de los alimentos. Los precios de los cereales están bajando y no hay escasez de alimentos. Hay problema con su justa distribución. Sí, pero no tiene nada que ver con el llamado de acuerdo de los cereales, subrayó, señalando que no hay nada sorprendente en esto, porque la participación de, digamos, Ucrania en las exportaciones mundiales de los cereales era del 5%, sigue siéndolo y en las condiciones actuales disminuirá, agregó el presidente Rousseau. Bueno, amigos, vamos a avanzar con esta información y ahora es el turno de hablar del general Sergei Surovikin, del cual se había hablado mucho en los últimos días. Pues luego de lo ocurrido con el grupo militar ruso en Rostov del Don, estamos hablando del grupo, y que no había vuelto a aparecer en escena, se había especulado mucho sobre su paradero. En los medios internacionales se ha hablado sobre que podría haber sido destituido. Otros hablaban que estaba de vacaciones, que estaba preso por parte de Putin porque estaba colucionado con el líder. Para colocar al líder ruso que estaba inmerso con tramas occidentales. En fin, voy a traer a colación algunos detalles de un artículo de lo que está publicando el diario Avia.pro y ustedes sacan sus conclusiones. Está titulando este diario el lado. ¿Pensaste que Armagedón estaba cancelado? Espera. Se conoció el papel secreto del general Surovikin, es lo que está titulando este portal. En uno de los párrafos de este artículo dice lo siguiente. El destino de Surovikin ha encontrado un nuevo camino. Permanecerá en el ámbito militar, pero con nuevas responsabilidades. Ahora dirigirá el Comité Coordinador de la Defensa Aérea, dependiente del Consejo del Ministerio de la Defensa de Comunidad de Estados Independientes, CEI. En algunos comentarios de expertos creen que este nuevo camino que ha tomado el general Sergey Surovikin es inferior al anterior que fungía desde el Ministerio de la Defensa. Sin embargo, nos llama la atención en algunos puntos y enfoques de este artículo, como por ejemplo, al parecer todo tiene que ver con que ahora Sergey estaría realizando nuevas estrategias de defensa en los países independientes aliados de la Federación. Esto quiere decir, según este artículo, que Moscú estaría preparándose para cualquier tipo de agresión por parte de los estados occidentales. El autor del artículo hace especial énfasis en Bielorrusia, que podría estar allí, Surovikin, tratando de organizar nuevas tácticas de defensa aérea, pues se habla que todo obedece a la posible llegada de los F-16 a Ucrania en las próximas semanas o meses por parte de los Países Bajos, en donde se tiene previsto la entrega de 51 aeronaves. Y bueno, al parecer sería la nueva misión de Surovikin preparar a las Fuerzas Aeroespaciales de los Estados Independientes como Bielorrusia para enfrentar nuevos desafíos futuros. Nos llama la atención este dato y es que se dice que el nuevo comandante de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia está ocupando este cargo solo temporalmente y puede ser que Surovikin regrese de nuevo cuando ya complete las misiones de la organización de estas nuevas estrategias desde el comité directivo para hacer frente a las nuevas amenazas que supone la entrega de los casas F-16 para Ucrania. Y hace una salvedad que en la página oficial del Ministerio de la Defensa aún aparece como director de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia el general Surovikin. Y por eso los editores del diario Avia.pro aducen que podría ser inminente su regreso como director de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia. Por el momento dejamos la información hasta aquí. Gracias por llegar hasta la parte final de este video. Nos ayuda mucho su comentario y gracias por suscribirse al canal y activar la campanita roja de notificaciones. Nos escuchamos en el próximo contenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por ver el video.